Familia Despierta América, aunque la economía nos estaba obligando a apretarnos el cinturón, no por eso debemos renunciar a los mejores platillos en nuestra mesa. Hoy le voy a presentar a una chef que ya yo conozco, pero es primera vez que viene a la casita. Me parece que es una mujer extraordinariamente especial. Tiene una voz especial a la hora de cantar, pero una sazón que solo ella tiene. Doreen Colondres, que nos va a demostrar con una de sus sabrosas recetas cómo preparar un sabroso plato sin muchos gastos. El aplauso para darle la bienvenida oficial a Despierta América. ¡Todo eso! Todo esto y mucho más. Todo esto y mucho más. ¿Te mereces un vasito de limonada? ¿En serio, mi amor? Pero es que sí, te lo hice ahorita. Porque es que en la cocina hay que pasarla bien. Si me vas a dar limonada, ¿qué brindaría que tomar limonada los dos? Con la mano izquierda, que es la mano del corazón. Mirándose a los ojos. ¿Salud? Y ahora a cocinar, por favor, porque se nos va el segmento. Dale, vamos, vuela. Mira, te cuento esto como si fuese un chisme. Ok. Hay este condimento que usan los italianos que se llama la gremolata o gremolada. Nosotros hoy lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer, la vamos a cocinar. Porque ella en su versión natural no se cocina. Entonces nosotros la vamos a cocinar para que quede un poquito más delicada. Ok. ¿Qué es lo que vas a cocinar, mi amor? Para empezar, porque no hemos dicho que vas a cocinar. Vamos a hacer la salsa de la gremolada. Ok. Y se la vamos a poner por encima a un pollito, una pechuga de pollo. Ok. Que estamos sofriendo aquí en este momento. Perfecto. Entonces, los ingredientes de la gremolada. Ahí va. Media taza de aceite de oliva. Ok. Le vamos a poner, una vez el aceite de oliva esté bien calientito. Ok. Le vamos a poner cáscara de un limón. Esto es bien simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un cosito de estos para la papa. Ok. Lo vamos a pelar completo y luego lo vamos a picar bien chiquitito, bien chiquitito. Ok. Bien diminuto, bien diminuto. Bien diminuto. Ok. No muerde. Nada de lo que estamos haciendo aquí muerde. Se nota, se nota, mi amor. Y entonces vamos a echar el limón. Ok. Una vez esto agarre un saborcito, es un olorcito espectacular. Esto va a empezar a oler aquí. Huele, huele. Que todo el mundo se va a oler loco con el olor. Qué bueno. Cuando empiece a oler el limón, a todo esto, todos ingredientes saludables, bajos en calorías. Claro, nutritivos, sin aditivos químicos. Y súper económico. Ok. Así que no hay excusa para no cocinar. Perfecto. Luego vamos a añadir, ya huele a limón en el ambiente. Así como no. Media tacita de ajo. Ajo, muy bien. Tienen que usar el ajo fresco, porque si no usan el ajo fresco, va a quedar amargo, no va a saber bien. O sea, el ajo que ya viene, como que dice, prepicadito en el súper y eso, olvídate de eso. No, 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 no. Si se la quieren hacer fácil, hoy día ya encuentran en el supermercado el ajo que ya viene peladito. Ok. Me hubiera encantado que le hubiesen visto la carita cuando le pregunté, vuelve a hacer, a ver si te digo, le ponemos, poner el ajo que ya viene prepicado en el súper. En el súper. No, no me la hizo, no he visto la carita, a ver, ¿qué más? Y entonces lo vamos a, esto es real time. Ok. Tiempo real. Ya está, salsa está lista. Tiempo real. Ok. Llevamos menos de dos minutos con ella aquí. Lo que vamos a hacer entonces es que lo vamos a remover del fuego. Ok. Y le vamos a poner una taza de perejil fresco. Ok. Vienen dos tipos de perejil. Viene el perejil que se llama el curly, que es el rizadito. El rizadito. Que es mejor para decorar los platos. Y viene el Italian parsley, que sabe mucho mejor. ¿Y este cuál es? Son los dos juntos. No, este es el perejil italiano. El perejil italiano. Que es el que se usa más para cocinar. Es bien parecido al cilantro. Así que tengan cuidado cuando lo vayan a buscar en el supermercado, porque es bien parecido al cilantro. Qué bueno el cilantro, pero no tanto. Exacto. Exactamente. Le ponemos un poquito de aceite de oliva. A mí de sal. De sal. Es la limonada. Sí, que está haciendo efecto. Es que yo la bauticé. Y ya está, salsa está. No, ya está listo. Ya está listo el plato. El plato es tan sencillo como eso. Nosotros me imagino que colocamos. Ya va, espérate un segundito. Ahí está colocando la salsa. Vamos a presentarlo ya porque el tiempo se acaba. Mi corazón de melocotón. Tú pones el pollito allí. Vamos a ponerlo en el plato. Y esto lo vamos a servir hoy con un puré de coliflor que en la CocinaNoMuerde.com encuentran la receta. El coliflor es de los vegetales con menos calorías. Entonces, en vez de hacer un puré de papa o un arroz o no sé, cualquier otra cosa. Con el puré de coliflor mantenemos la dieta. Tiene menos de 30 calorías el puré de coliflor. Y ahí está, es un plato rico, sencillo, nutritivo, bueno, bonito, barato. Y agarran zanahorias con aceite de oliva, la meten en la ecuadora. Señora, la pone aquí donde lo usan en el beauty para hacerse el tinte en un potecito de estos. Hacen maravillas en el plato. Mira. Y miren qué espectacular. El aplauso para Dovín, que nos visitó en la mañana de hoy, mi amor, espero que sean muchas visitas más. ¿Angélica? ¿Ah? ¿Ah? Te vi muy ocupado. Hola, ¿cómo estás? Estoy preparando. Hola, qué gusto. Mira, mi amor, te preparé una limonadita especialmente para ti. Ajá. A mí. Vamos a una pausa y decimos que regresamos con mucho más. Yo lo vi exprimiendo los limones. Ajá, está pasando bien. Excelente. Ahí le dejo el pollito con la... No te vayas a ningún lado. Ahorita me explicas esto porque lo del beso allá de niños y luego esto no me parece nada bien. Perdón. Ahora ella se va.